El domingo mi familia va al parque. Mi hermano se sube a un árbol y a mí me gusta jugar en el columpio. El lunes voy a la escuela. Mi mamá y mi papá van al trabajo. El martes tengo clase de piano. Mi abuelo me escucha tocar. El miércoles mi hermano juega baloncesto. Mi papá es el entrenador. El jueves mi mamá y mi abuela van al mercado. Compran mucha comida para nuestra familia. El viernes toda mi familia mira una película. Mi mamá nos hace palomitas de maíz. ¡Viva! Es sábado. El sábado duermo hasta tarde. Luego juego todo el día. El sábado es mi día favorito. El sábado es mi día favorito. Gracias.